Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en las últimas horas se conoció un video de la exfutbolista y su novia tomados de la mano caminando tranquilamente por la ciudad española, tuvieron su paso y cruzaron una calle hasta que él los saludó, ninguno respondió pero ella reaccionó quedándose un paso detrás de él para refugiarse mientras miraba para otro lado, de repente Piqué comenzó a caminar más rápido y sonreía mientras su novia intentaba seguirle el paso pero se le notaba incómoda porque llevaba tacones, mientras el periodista hablaba el ex jugador intentó evadirlo pero Clara chía contra un cartel publicitario que sobresalía, el golpe sonó muy duro pero como Clara estaba detrás de él no se puede ver dónde se pegó, Piqué sólo volteó a mirar y soltó la risa sin preguntarle si estaba bien y continuaba casi que arrastrándola al caminar, siguieron su camino y sólo unos metros más adelante a Piqué se le escuchó la voz para mostrarse sorprendido por el supuesto ataque de ansiedad que sufrió su novia según versiones de la prensa, ansiedad, oh serio, oh por favor de verdad dijo el también empresario, los dos se miraron y soltaron una risa mientras seguían avanzando hacia su destino, más adelante Piqué sí la abrazó y la tomó de su cabeza mientras la pasó de su lado derecho a su lado izquierdo para alejarla del periodista, luego Piqué tuvo que desmentir algo más, se trata del cumpleaños de Clara Chía que se dice que es este 7 de febrero, el catalán le dijo que estaba equivocado, que te has tomado tío, pero que cumpleaños si no es mañana, fueron varios metros de una maratón que para los tres, mientras Piqué le decía al reportero que cuidado se tropezaba, pues seguramente iba caminando de espalda, por fin entraron a un edificio y él se despidió amablemente mientras ella ni lo miró, para los que no sabían mis amigos y seguidores, el reportero que le hizo la entrevista a Lex de Shakira, Gerald Piqué es nada más y nada menos que Jordi Martín, Jordi en su programa el gordo y la flaca para el cual él trabaja, quedó muy sorprendido con Piqué, ya que mencionó que por primera vez en la vida Piqué estuvo pendiente de él para que no se cayera mientras que caminaba detrás de él, Jordi y Piqué se han reconciliado o será una treta de Piqué para hacerle ver a su ex Shakira que está muy bien con Clara Chia, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios